¡Mierda, tío! Me has puesto a huevo, Juanma. No sé, esa no era mi intención. ¿Me escucháis o qué? Sí. Creo que se ha soltado otra vez el disipador. No me jodas, tío. ¿Pero que se te ha pagado el ordenador entero? No, que se me ha disip... ¡Cookie! ¡Fuera! ¡Qué cago, macho! ¡Me está poniendo nervioso! ¿Qué ocurre en tu casa, tío? ¿Cómo te ataca el disipador? Disipador, estoy recorriendo por alrededor, eh. No arranca el juego, ya me estoy riendo. Ya me estoy riendo. Corre, corre. el hombro, si no hay... si no hay que hacerlo. Primero no pude... Nero no sano. send, a ver, pros en suerte. ¡Va! En un carro. ¿Por qué estoy lleno de palos de fuego? O sea, la antorcha ¿Por qué estoy lleno de palos de fuego? ¿Por qué? Se ha vuelto indio, mano ¿Por qué? ¿Por qué mi vida tiene sentido? Palos de fuego, heredano Tocamos... 4 o 5 Sí Por Star Wars toca ahí, supongo, ¿no? No, no, más de anime Ah, qué guay Oh, pues tú se debe, vamos Tacio, ¿cuál es? Digo, José Carlos, ¿cuál es? Tacio, que yo dejaré de obsesionarte conmigo, ¿vale? ¿A este hombre de vocal, o qué? ¿A este hombre de vocal, o qué? Está ensayando otro fin de semana Qué maravilla de vocal Agua fiesta Agua fiesta Agua fiesta Cuidado que hay un perro detrás tuya Cuidado, cuidado, cuidado ¡Viene un lobo! ¡Ah! ¡Qué cargón! ¡Qué maravilla de ahí! Un tiro, tío, que la pena se ha puesto a vomitar Oh, vaya Madre mía En el disipador, güey El disipador Y ahora va mejor el disipador Ahora tiene ya pegado todo el disipador Y está disipando el vómito Pasta térmica ¡Qué asco, tío! ¡Ay! Bueno, pues ya matamos Matamos por culo las antorchas Cuando eso suceda Cuando eso suceda ¡Oh, no! Han caído todas al suelo Ahora hay una plantación de antorchas Miedo, me da monta con... Porque ganamos de especulación Ahí, todo cubierto ahí ¡Mira los... ¿Qué pareces? Un beduino El negro... El negro de la mirada biensa Lo matamos, yo no me fío de decir Yo me veo que está pintando ahí, tío Y se está haciendo la bandera del Estado Islámico ¡No me lo he mirado de mí! Yo... no, 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 no Yo lo mataría Y que míralo, tío Está concentrado Pintando el poder de la mirada Ah, mierda Ah, mierda Como se limpia No se pregúntale a cada una de tus siete mujeres Hola, venga, vámonos Con madera y tela ¡Oh! ¿Qué obra de arte? ¿Qué obra de arte? ¿Montegón? Ah, no, Montegón ¿Oregón? ¿Oregón? ¿Y quién es el bastu... ¿Qué representa lo astu... Yo creo... Yo creo... Que... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es para no ver esa cosa insufrible, ¿verdad? Yo creo que representa la... La inmortalidad como... Como forma de persona Vámonos Pero menos mal que hemos esperado, ¿eh? Porque, macho Y una pala Hostia, me voy a hacer ventaja, es verdad ¡Hola! ¿Qué haces? Pégale un tiro a tu cuadro ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Mira el mundo! Es todo lo que se llama arte contemporáneo Le he quitado uno a tu cuadro A ver con un tiro Yo vi más guapo que nadie, ficha Era... Era como voy Tío, tío, parece un bandolero cutre ¡Bandolero! ¡Parece un bandolero cutre! ¡Un bandolero cutre! Encima negro, tío Encima negro, tío Venga, yo llevo una mitad... ¿Y qué te apuestas? Que lo mato un oso nada más salí Nada más salí, ¿eh? No, 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 no Casi, casi ¿Qué ha pasado? Veo un oso a la izquierda ¿Qué viste? Hasta la derecha hay un pedazo de oso Yo no lo veo, tío ¿Dónde, tío? Vámonos Te estáis viendo alucinaciones Es un caballo Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Oso! 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 ¡Me va a abrir la puerta! Tío, por favor, qué ruidosos soy, cojones Es un silenciadón que sea Pues... Yo qué sé, tío Pa' allá ¡Venga, Luis, vamo! En esta fiesta Te va, y pa' en dirección contraria Tú digas, vámonos 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 ¡Vámonos! ¡Fusión! ¡This morning, I woke Restless and heady You've bite! ¡Me rattarr positive! ¡Franc! 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 ¡Oh, gente! ¡Pecas! Son seis. ¿Ocultados? Ocultados seis pecas armados de las tetas. ¡Ahí enfrente! ¡A misa! ¡A tomar por Julio! ¡De un tiro, macho! ¡De un tiro! ¡Dios! ¿Habéis sobrevivió? ¡Yo estoy vivo! ¡Juanma, vámonos para atrás! ¡Correr, correr, correr! ¡Pues ha sido de un tiraco en la cabeza, eh! ¡Mierda, soy el último! ¡No! ¡Me están disparando! ¡Saltar al río! ¡Es el del tirón, vamos! ¡El primer tiro es infasto! ... ... ¿De quién? Del Payday. Simplemente una máscara. Ah, del Payday. Una cabeza, más bien. El frazo tiene que ser de Gerald de Rabia o nada. De Gerald de Rabia. Gerald de Rabia. Al que hay 2500 de madera, ¿vale?